DJ Loquillo 420 Studio Baila, prepara la cintura Báilame más casi más, báilame coqueta Rompe, baila, bailame coqueta Báilame coqueta, bailame coqueta Rompe, bailame coqueta, bailame coqueta DJ Wailer, Wailer Márcala, baila sola Ella juega con los hombres, hay compas de las olas Y mírame, estoy pendiente Soy a quien ha querido pilar toda la noche Te quito nos matamos Te quito nos matamos Te quito nos matamos Vamos a matarnos Te quito nos matamos Vamos a matarnos Vamos con los pistoleros Entonces cuál es el miedo, ma? Aquí no hay miedo, ma? Yo no tengo miedo, mi combo no tiene miedo Entonces cuál es el miedo, ma? Aquí no hay miedo, ma? Esos bebi, no me asagüe una perreta Báilame más bebi, no me asagüe una perreta Báilame más, bebi, no me asagüe una perreta Báilame más, divinita Venga, prepara la cintura DJ Wailer, Wailer Da, da Bebi, no me asagüe una perreta Báilame más raisedis Báilame un poco de grata Báilame más raisedis Pégate a la costura Mi bragueta Eres barrones Mi bambu no le pegas La gana Baila sola En la chica Te quito, no me acabo Habla con las más Te quito, no me acabo Ay, milita, vayas, prepara la cestura Ay, milita, vayas, prepara la cestura Ay, milita, vayas, prepara la cestura Te quito, no me acabo Con conmigo se salva ni una Vamos a beber ronda hasta que se esconda la luna Si el alcohol no traiciona, nos vamos a hacer travestura Revoltarlo en la cama para bajar la calentura Abajar la calentura, que se esconda la luna Abajar la calentura, que se esconda la luna Vamos a beber ronda hasta que se esconda la luna Tu la nota segura, tu sustancia es pura Síguete por la dura, por la contigo se escura Más con figura, ya te sigura Le doy calentura, no me vayas de aventura Si te como cintura, mi zona de duda Y milita, vayas, prepara la cestura Si te como cintura, mi zona de duda Si milita, vayas, prepara la cintura Tiene ese calentado con Matiagua Zula Si milita, vayas, prepara la cistura De lo que es el seguidito, loco le dura No se salva ni una Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Dura, dura, dura Prepara la cintura, pura, pura Prepara la cintura, pura Prepara la cintura, pura This song, a la TV de mi song DJ Wailer, Wailer, jajajaja DJ Loquillo 420 Studio No se salva ni una No se salva ni una No se salva ni una